Amigos, abramos los ojos, abramos los ojos con la crisis del agua que hay en Nuevo León. ¿No te queda claro? ¿Crees que en Amazon las lluvias, que tú no las tienes que cuidar y que el gobierno no está haciendo las cosas mal? ¿Ya en dónde estoy? Estoy en el fondo, en el fondo, caminando, sí, caminando de Cerro Prieto. Esta es la compuerta principal, la cortina. La cortina. Con metros y metros, no hay agua, no hay absolutamente. Si a mí me dicen que esto no es crisis, no les voy a creer nada. Empezamos a pedir respuestas y a ser responsables nosotros. La cortina. La cortina.